¿Qué es lo que siente? Con emoción, muy contento, muy contento por la oportunidad que nos brinda nuestro partido de recibirnos la solicitud como aspirantes a ser precandidatos a la candidatura para el Senado de la República. Vamos a actuar con mucha responsabilidad, vamos a actuar en apego a los lineamientos de las leyes y de nuestros partidos. Así que muy pronto vamos a atender. ¿Usted es la gran mujer representante de las panistas del Senado? Muy contenta, hace 21 años me abrieron las puertas de Acción Nacional, me las vuelven a abrir y pues muy contenta aquí registrándome como aspirante a precandidata por el partido. ¿Un mensaje después de lo que terminó ayer el Tribunal Estatal Electoral en materia de paridad? Yo estoy a favor de que se le den oportunidades a los grupos vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes. Estoy a favor de que se les den oportunidades. Muchas gracias.